¿Qué tal señores? ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes y para nuestros televidentes. En efecto, nos encontramos aquí en la Comisaría Segunda Metropolitana, donde aquí el oficial interviniente Roberto Baez nos va a comentar mayores detalles de este accidente que en principio sería de carácter laboral que sucedió hace aproximadamente unos minutos nada más aquí en la zona de Sajonia. Para mayores detalles vamos a conversar aquí con el oficial. Muy buenas tardes, oficial. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes. Con referente a este hecho recibimos un llamado a través del sistema 911 donde acudimos sobre las calles Mayor Martínez y Pratt Hill, sería el barrio acá de Sajonia, donde una vez en el lugar conversamos con el dueño de la propiedad, quien sería el señor Ramón Federico Javier Díaz, que nos menciona que estaban realizando, dos habaniles estaban realizando trabajo en la parte trasera de su domicilio. En donde en un momento dado, cuando estaban realizando los obreros dicho trabajo, se cae una muralla encima de la pierna, al lado derecho, por la pierna de uno de los habaniles, quien sería el señor Francisco Alberto González Martínez, paraguayo de 27 años de edad. Inmediatamente se constituyeron en el lugar también personales bomberos, acá de Sajonia, en donde le realizaron los primeros auxilios. Posteriormente acudieron también personal de SEME, quienes le auxiliaron hasta el hospital de traumas. Oficial, ¿a primera vista se puede determinar el grado de la lesión sufrida por este trabajador? Y él lo que manifestaba es un dolor en la pierna al lado derecho, la pierna afectada, que posiblemente se trataría de un traumatismo en el mismo. ¿Presentaba algún tipo de corte el pantalón? ¿Había rastros de sangre luego de que se le levantó la muralla? No, solamente así dolor interno, no se veía sangre, nada. Solamente internamente sería el dolor que manifestaba el señor. ¿El lugar donde estaban trabajando, si nos puede reiterar, oficial, se trata de un domicilio particular o es una obra, digamos, de una empresa? ¿Qué lugar sería? Sería un domicilio particular. Estaban realizando unas refracciones ahí en la parte trasera. Se veía que era un baño lo que estaban echando para seguramente alguna remodelación o algo. En este caso, ¿los bomberos y tanto los oficiales llegaron a partir de la denuncia hecha por los vecinos o por los propios miembros del domicilio? Nosotros hablamos con el dueño de la propiedad, quien manifestó que él luego llamó al sistema 911 por la cual nosotros acudimos al lugar. ¿Y actualmente qué se sabe de esta persona? ¿La persona ya fue trasladada? ¿Hay algún tipo de reporte médico del cual ustedes tengan conocimiento? Él fue auxiliado hasta el hospital. Él estaba consciente. Hasta el momento no tenemos ningún reporte, pero vamos a estar realizando las averiguaciones de qué tal está el estado de salud el mismo. Muchas gracias, oficial. Ahí tenemos los detalles, compañeros, de esto que acontecía aquí en el barrio Sajonia, un accidente laboral donde lamentablemente un obrero terminó siendo afectado en una de sus piernas luego de que una muralla, aparte de una pared, cayera sobre su pierna. Exactamente, Oliver, y bueno, estamos observando ahí la fotografía de los bomberos voluntarios ya que están trabajando justamente ahí en la asistencia de esta persona. ¿Sería una vivienda particular, Martín? Sí. Se estaba haciendo una remodelación, un trabajo normal ahí, ¿verdad? Y bueno, la muralla lastimosamente se dio y terminó cayendo sobre la pierna del lado derecho según los datos que tenemos hasta ahora. El muro ahí de ladrillos, bueno, le terminó causando esta lesión. El nombre tengo del trabajador. Sí. Sería Francisco Alberto González Martínez, el obrero que fue derivado entonces hasta emergencias médicas para recibir una asistencia. Y qué importante, ¿verdad? El trabajo de los bomberos voluntarios para contenerle también ahí rápido a esta persona. Sí, sí, sí. La verdad que ellos han actuado, como decís, de manera inmediata. Después el otro tema es, bueno, el seguro laboral, qué condiciones trabajaba. Sí. Si bien el patrón, el jefe fue el que se comunicó en 911, pues tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? Porque acá hay una persona que se puede quedar sin trabajo, sin sustento, tendrá que solventar el tema de medicación, recuperación, habrá que ver qué grado de lesión tiene. Es como para hacerle también todo un proceso después de esto, Natanael. Claro, y cuando hablamos así de horas particulares, de una vivienda particular, a lo mejor no. Hay un contrato mensual, no sabemos, ¿verdad? Y lo que sabemos es que los albañiles, bueno, cobran generalmente semanales. Son jornaleros, ¿no? Son jornaleros. Son jornaleros o semanales, ¿verdad? A veces se le paga los fines de semana, los sábados generalmente, su platita de toda la semana. O en algunos casos, entonces, de forma diaria. Pero esperemos que no sea grave, que se pueda recuperar y estar pronto nuevamente trabajando, porque vos sabés lo que es. Sos el sustento de tu casa y no tenés forma de trabajar, vas a llevar ese pan a la mesa. Oliver, ¿manejas este tipo de datos? ¿Tenés algún tipo de relación en función a lo que estábamos diciendo? El caso de este trabajador, si era un trabajador que tenía dependencia, si contaba con algún seguro, si el jefe que lo contrató se va a ser responsable de todo esto que ocurrió. Martín, en este caso lo que sabemos es que se trata de dos obreros, uno de ellos afectados que no cuentan en principio con la cobertura correspondiente, en este caso hablamos del sistema de previsión social, no cuentan con el seguro del IPS y por tanto, en este caso no van a poder fluctuar lo que tendría que ver con el subsidio por accidente laboral que otorga el IPS. Ahora, ¿qué es lo que también en este caso sucede? Es que al no estar asegurado al trabajador, la obligación de cubrir estos días de reposo y todos los gastos que tengan que ver con este accidente corren por cuenta del empleador. Ahora, ahí también tendríamos que ver qué es lo que dice el empleador, hasta qué punto él también tendría que obligarse a cubrir estos gastos. Ahí también tenemos que ver, a partir de esto, una estadística más que suma a lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, el IPS y lo que es la autoridad administrativa del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a ver qué es lo que ellos también dicen, a ver si toman cartas en el asunto, en atención a que, como bien lo mencionaba, es un caso más que suma las estadísticas de personas que han sufrido algún tipo de accidente y no cuentan con el seguro social. Porque si no terminamos otra vez en lo mismo, terminar haciendo apoyadas, pidiendo solidaridad, los familiares pidiendo socorro a la gente que ayude y no debería ser así el caso en la TANAD. Totalmente. Bueno, Oliver, vamos a estar atentos para hacer el seguimiento correspondiente y ahí estábamos ya observando las imágenes en pantalla compartida de parte de la muralla que se vino abajo. Sabemos que eso tiene un peso bastante importante. Hay que ver también si se confirma o no alguna fractura, si va a necesitar los famosos tornillos, cuánto tiempo va a estar inactivo esta persona, pero eso ya lo vamos a ver posteriormente en el Hospital del Trauma. De momento, muchísimas gracias, Oliver. Hasta luego, compañeros.